Marilyn Monroe, la diva que se hizo leyenda. Norma Jean Mortenson nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. Tuve una infancia difícil, creció en hogares de adopción y pasó por varias familias adoptivas. Con tan solo 20 años, firmó un contrato con Fox y su carrera empezó a despegar. Su presencia en la pantalla era magnética y su talento interpretativo brilla en 30 películas hollywoodenses. Monroe insertó un modo de actuar nunca antes visto. Pronto se volvió ícono de la belleza y el glamour. Su estilo sensual y su carisma personal deslumbraron al público, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y populares de su tiempo. Luchó contra los estereotipos de género en Hollywood, fundó su propia compañía de producción y fue pionera en la lucha por la igualdad salarial y los derechos de las actrices, abriendo camino para las futuras generaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, Monroe batallaba contra la depresión y la adicción a las drogas. Trágicamente, el 5 de agosto de 1962 falleció a los 36 años, día en el que pasó a ser una leyenda, ya que su legado artístico y cultural perdura hasta nuestros días y su iconosidad será eterna.